No seré nunca empleado de la Caixa, por favor, que quede muy claro, que quede muy claro. Me he preocupado de mejorar la calidad de vida de los catalanes mucho más que muchos de los que dicen que han hecho cosas por Cataluña. He metido el dinero que no se había metido nunca, dinero que viene de otras partes de España. Es tremendo que tengamos que estar en una OPA alegando como primer elemento la Constitución Española. Ahora vengo, como se dice en términos futbolísticos, a sudar la camiseta como uno más. Tengo miedo.